hola buenos días slash buenas tardes son las 2 de la tarde aquí en londres me levanta a las 12 del mediodía porque ayer me acosté a las 2 de la mañana editando el blog fue muy divertido el día de ayer y básicamente este es mi desayuno huevos revueltos se ven rojos porque le eche salsa de lasaña jamón serrano una manzana pan obviamente yo siempre le he hecho pimienta y orégano a todo y jugo de manzana no sé si el día de hoy va a estar tan interesante como el de ayer porque tengo clases a las 6 de la tarde tengo que terminar alguna cocina pero ya después les voy a enseñar cómo va el día hola chicos me cambié rápidamente porque aunque dije que no iba a salir si quiero comprar algunos adornos navideños tengo una clase de las en dos horas tengo una clase pero la suerte es que donde vivo hay muchos muchos tiendes y está cerca y hay que aprovechar que ya abrieron porque se termina el confinamiento y voy a comprar algunas decoraciones navideñas estoy feliz estás empezando a ver un poco como cristo esta es mi amiga Sinara hola hola estamos de camino a un poundland es una tienda donde venden todo súper barato sí 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 ella es de cambodia y nada tenemos clases hoy pero dijimos hay que salir por lo menos al Poundland porque estamos en diciembre y el cuerpo lo sabe, así que ya verán. Vamos a Poundland, ¿verdad? Y vamos a Poundland, ¿verdad? Y comprobamos algunos cosas. No, nada. Mucho. Mucho. Lo que pasa es que vamos a Poundland comprar unas decoraciones de Navidad, pero... Algo que vino con esto. Sí. La que compara mucha vegetación. Siempre, ya sabes, es in hora. y sí, solo encontré un árbol de Navidad por 2 lbs, que es tan chico, ¿verdad? El árbol es 1 lbs cada. Sí, 1 lbs cada. Y no sé por qué estoy hablando en inglés, porque este blog es supuestamente en español, pero ustedes saben. Sí, es así. No sé por qué. Y no sé cómo escribir subtítulos. Ok, ok. Así que llegamos a la casa. Eso es agua, señores, no es ron. Y Sinara compró luces navideñas. Hola, ¿cómo estás? Ella compró luces navideñas para ponerla con sus fotitas. Y yo compré un arbolito. Está aquí. Y se los voy a enseñar más tarde. Compré galletitas danesas, están súper buenas. Y compré otras cositas para decorar. Ya luego se los voy a enseñar, voy a ver si decoro el arbolito. Y estoy súper excited porque me salió súper barato este arbolito. Y nada, me ha quedado ese solo. Así que... Ya verás. Hasta la vista. Hasta la vista. Ya tengo mi arbolito aquí, señores. Pensaba que era más grande. Pero bueno, vamos a armarlo. Lástima que no tengo trípode para enseñarles el proceso. Acompáñenme a ver esa triste historia. Señores, hay un pequeño fallo con el arbolito. Resulta y viene el caso que no tiene... No se para. Usted lo pone ahí y no se para. No se para el arbolito. ¿Se supone que debería tener una pieza aquí? Ya llovi. Y entonces, señores. ¿Qué se hace? Efectivamente, miren. Eso tiene una piececita que se tiene que parar. Y esto no lo tiene. ¿Sabes qué tan barato que era? No. Lo barato sale caldo. Yo voy a ver si a mí se me cayó en la cocina o algo. Porque yo como que oí un... Algo que se cayó. Pero yo espero que sea eso. Porque si no... Estoy fea. Señores, solucioné el problema. Le puse algo ahí. Me está tanto. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué que me pasan ese tipo de cosas? Entonces, para colmo. Yo pensé que el arbolito era más grande. Yo compré muchísima decoración. O sea, como que mucha luz. Pero bueno. Como dice mi landlord. It is what it is. Vamos al mambo. Señores, el resultado del arbolito. No estoy muy orgullosa. Es que yo pensé que era un arbolito súper grande en mi mente. Pero nada. La intención es lo que cuenta. Y está ahí. El arbolito de pila. Which is good. Porque no gato luz. Y nada. Un equinito de mi cuarto. Voy a ver si... Voy a intentar ponerle esto encima. Que le quiero... Porque no encontré una estrella. Entonces le quieren poner como que... Este es tome. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Dios mío. Y todavía voy a poner una cajita. De la lucecita navideña. I'm not that proud of my Christmas tree though. But... Ay Dios mío. Está el arbolito más feo. O sea. Está chueco. Está raro. Pero no le quiero poner mucho la mano. Porque yo sé que se puede caer. Señores, la intención es lo que cuenta. Merry Christmas you all. Y ahora lo logramos. Está prendido. Está parado. No se cae. Puse también decoraciones en mi ventana. Yo luego tengo que grabar ustedes un room tour. Y puse decoración también. Aquí en mi escritorio. Que está un poquito regado. Pero bueno. Será el asunto. El cuarto incita regado. Y puse más decoraciones en mi librero. I'm proud of myself. Oh my God. It looks so nice. What's the point? You know, let's all burn down Christianity. That's not what I'm saying. I'm saying, I respect that there are a lot of questions that come up. And it is worthy to have those questions clearly and explicitly depicted on the page and then muddled through. Right? And I think I just, I trust my readers. I trust my readers and I trust that if a book isn't for them, they'll be like, this book isn't for me. And thank God there's so many people writing. Mud that suctions and slurps at the high heels of the working girls I once went to school with. Mud that softens, unravels into a road leading nowhere. And mud got a mind of its own. Wants to unwrap your penny loafers, hug up on your uniform skirt, press kisses to your knees and make you slip down to meet it. Don't let it stain you. He has always say, but can't she see? This place we're from already has its prints on me. I spend nights wiping clean the bottoms of my feet. Soiled rag over a bucket undoing the...